Si al final todos son apariencias, para qué saberse la elección, aquí no gana quien piensa, aquí gana quien miente mejor. Todos hablamos y hablamos por hablar. ¿Hasta cuándo estás aquí en la ciudad? Hasta el lunes. He venido expresamente a pedirle que se case conmigo. Perdón. Pero es que esto le haces ir todavía más impreso. Querida Lady Bracknell, la cuestión está totalmente en sus manos. Tú respondes al nombre de Ernesto. Tiene cara de llamarse Ernesto. ¡Neto! ¿Qué pasa? Ahora no lo entiendas, pero ¿qué más da? Me duele decirle que usted no está en la lista de candidatos sin posibilidad. Todos hablamos y hablamos por hablar. El señor Wharton todavía no ha terminado. ¿Que no ha terminado? ¿De qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡He dicho un abrazo! Ernesto. Ernesto. Yo... Un pumburista. De pies a cabeza. Saber que es importante vivir. Creo que debe de haber algún malentendido. ¿Y me estás diciendo que no me amarías si yo tuviera otro? ¿No estarías dispuesto a hacer una cosa tan incómoda por mí? Honesto. ¡Sí! 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 ¡Sí!